¡Ohana! ¡Mua! ¿Qué te traes en tu mano? ¿Cómo molas de... Estoy súper nervioso Sorpresa A ver Te voy a enseñar un vídeo ¿Vale? Vale Solamente te lo voy a enseñar una vez Sí Y cuando te lo enseñe Tú contestas a lo que ese vídeo dice Vale ¿Vale? Vale Solo una vez, ¿eh? Escucha bien lo que se dice Vale Bueno, Gordi Este mensaje va para ti Mi hermano me va a acompañar Hoy A hacer algo que no sé si vas a adivinar o no Pero Ahora después voy a dejar esto en pausa Porque estamos diciendo Yo creo que sí vas a saber lo que es Y él Dice que no Si lo adivinas, Gordi Hago lo que quieras Así que Voy a pausar este vídeo Y a ver Si tienes alguna idea De qué he podido hacer Esta vez ¿Qué he preparado para ti? ¿Para mí? ¿Para mí? Vale, he hecho algo ¿No? Yo he hecho algo Vale, estoy poniendo súper nervioso, tío Vale, he hecho algo Y mi hermano me ha acompañado Hasta ahí Y ahora Reproduce en tu mente Bueno, y que si lo adivinas O sea, yo creo que no lo vas a adivinar Y mi hermano cree que sí vas a adivinar No, al revés Yo creo que sí puedes adivinarlo Puedes adivinarlo No lo sé En realidad no tienen ni idea Y más así Y de los nervios No, a ver Se me ha ocurrido una cosa Nada más ver a tu hermano Y a ti Solo se me ha ocurrido una sola cosa Bueno, tú Di lo que crees Yo no te voy a contestar Ah, vale Entonces Yo lo digo lo que pienso Y ya está Y yo no Intentaré no hacer Ningún gestículo a 10 Ni para sí Y para no Porque luego tengo que seguir grabando Bueno, estoy temblando Te lo juro Estoy súper nerviosa ¿Lo digo? Sí, sí Y luego a la cámara Yo creo que es un tatuaje ¿Te has hecho un tatuaje? Ahora mismo ¿He acertado o no? Pero como no está Marujón No, Marujón no No te puedes esperar Las sorpresas son sorpresas No, ya, ya Es que Mola darlas No recibirlas O sea, sí mola recibirlas Pero Uno está más tranquilo Cuando las da Vale, escúchame un momento Antes de nada Espera Te voy a enseñar otro vídeo ¿Otro vídeo? Sí Mejor te voy a enseñar Otro vídeo Vale Vamos a por el segundo vídeo ¿Es otra pista? Es otra pista, sí Bueno, a ver Es otra pista Sí, en realidad es otra pista Mira Ahora Te voy a enseñar algo Una sola vez Igual que el vídeo de antes Igual que el vídeo de antes Y si te digo Que sí Me he hecho un tatuaje Pero ahora vas a ver este vídeo Mira, no me había dado cuenta Es el distaller Te voy a ver el vídeo, ¿vale? Bueno ¿Qué me he dicho si me he hecho un tatuaje? Quiero verlo No, te hay que esperar ¿Qué? Te tienes que esperar Te tienes que esperar No te lo puedo volver a enseñar ¿Qué te diría? Sí ¿Qué opinas de que me he hecho un tatuaje? No lo sé De ti me espero cualquier cosa Y... Nada Creo que me he manejado a Piojana, ¿no? Es que lo he visto así de refilón Me he quedado como súper impactado ¿Qué? Dime No sé ¿Qué pasa por tu mente? Que te quiero No sé Me gusta Lo he visto de refilón Vale, pero Vamos a pensar que me he hecho un tatuaje ¿Qué? Y tú lo has visto ya Sí ¿Qué opinas de que me he hecho un tatuaje? Pues nada No opino nada O sea, bueno Que me podría esperar cualquier cosa de ti O sea, al final lo has adivinado, ¿no? Sí Al ver a tu hermano Porque a tu hermano le encantan los tatuajes Y tú llevas tiempo diciéndome ¿Te atreves a hacerte un tatuaje? Yo soy muy cagueta para esas cosas Ya lo sabes Y me sorprendes con un tatuaje Voy a molestar a otro vídeo, ¿vale? Quiero hacerlo Espera ¿Pero cuándo te has hecho eso? ¿Era una broma? ¡Era una broma! ¡Qué asco la otra vez! ¿En serio? ¿Era una broma? Se parece súper real A ver, Wendy ¿Y te atreves haciendo tu tazas conmigo? Buah, tío Te puedo enseñar otro vídeo ¿O quieres volverlo a ver? Yo creo que eso es un boceto Y lo que tienes en el pie es real Gordi ¿Es real? Sí Me he hecho un tatuaje ¿Duele? Sí Duele mucho, ¿no? No, mucho no Duele un poco ¿Te gusta? Mola un montón Madre mía Por ti, me he hecho un tatuaje Estás loquísima Estás loquísima ¿Te gusta? Muchísimo, súper bonito ¿Y duele? Un poco ¿Y quieres que me haga yo uno? Diciéndome que duele Escúchame Hombre, clávezelo un poco Para que te pueda cañar Pero muy pequeño Es, dura Ni cinco minutos En hacerlo No quiero que te hagas el mismo Pero no debemos un tatuaje Entonces algún día Quiero que te hagas este tatuaje O sea, no, este Quiero que te hagas Mola mil, o sea Ola, estás con la mano congelada O sea Estoy súper nervioso O sea Si quiero hacérmelo Sabes que a mí me encantaría Siempre lo he dicho Me encantaría tener todo el brazo tatuado Porque me mola ver a los chicos Que tienen los brazos tatuados Que tienen cosas súper bonitas Pero Lo paso súper mal O sea, yo tengo mucho miedo a las agujas Yo cuando voy al médico Creo que lo he dicho muchas veces Es que lo paso mal Siempre le digo No, no, que se desmaye Siempre le digo Mira Me mareo Tener cuidado Agarrarme porque me caigo No, no, no Y me caigo O sea Le tengo fobia a las agujas Qué bonito mi vida ¿Te gusta, gordi? Sí Qué guay Me ha atrevido Porque yo sé que tú no tienes miedo a eso Si tú donas sangre Que es peor que esto, seguro No, que va Es diferente ¿Duele? No, donas sangre tampoco No, esto Ah, bueno Tengo el vídeo ¿Tienes el vídeo y todo? Sí Quiero verlo, mi vida Ah, qué bonito Qué guay, gordi Bueno Podía haber estado el domingo Pero no había cita hasta ayer En cuanto he visto a tu hermano Me lo imagino Ya lo sabía yo Pues escucha Puedes pedirle lo que quieras Porque lo has olvidado ¿A qué bonito? Es súper bonito mi vida Me encanta Bueno Ahora quiero explicarte Porque está ahí Porque en el vídeo anterior Dije que lo iba a explicar Pero al final no lo expliqué Y como el vídeo es bastante guay Pues lo voy a explicar en este vídeo mejor Entonces En el vídeo anterior ya conté Lo importante que era a mí Las dos palabras Digo la palabra Porque para mí Happy Ojalá es como una cosa sola O sea Es como un Son muchas cosas ¿No? Entonces He dicho pues eso Que ha ido evolucionando Esas dos palabras A lo largo de este tiempo Desde que abrimos el canal Porque para nosotros Nosotros el canal No era Nada O sea Compartíamos las cosas Pero sin saber Que llegaríamos a nadie Entonces Que a partir de que Me quedé embarazada de Gael Pues nuestra vida Realmente ha cambiado Por completo Nosotros seguimos siendo los mismos Hemos evolucionado Obviamente el canal La hemos evolucionado Pero Happy Ojalá Significa mucho más De lo que en su día Significaba O sea En aquel momento Éramos solo Pues eso Nosotros Con nuestro bebé Que estaba a punto de nacer Y ahora pues Son muchas más cosas ¿No? Entonces Yo tengo que decirte Que Hay veces en la vida Que O sea No me quería morir Sin hacer un tatuaje Aunque fuera solo uno Entonces Hay cosas Que quiero hacer en la vida Y si he escrito un libro Me tenía que hacer un tatuaje Entonces Elegí Happy O'Hanna Que significa Todo para nosotros No solo por La familia Sino porque Para mí como persona Happy O'Hanna Ya es todo Porque en mi vida Sois todo Y tenía que ser En ese sitio Decidí que fuera Justo Por encima De la planta Del pie Porque Aunque parezca Que la vida Es muy fácil Aunque parezca Que todo lo que veis Es todo lo que somos Somos muchas más cosas Y nuestra vida Tiene muchas otras cosas Que no son tan buenas Y no es que no las contemos Porque no queremos contarlas Sino porque No solo nos repercuten A nosotros Entonces En esta parte De nuestra vida Veis Lo que nosotros Como familia somos Pero solamente Nosotros Que son nuestros hijos Que Son lo más grande Que tenemos Y nosotros dos Quien sale en el canal Sale en momentos puntuales Pero esto es algo muy nuestro Entonces detrás de la pantalla No todos Siempre son cosas bonitas Cuando no se refiere a nosotros Entonces El significado de estos Es que Soy los que me mantenéis Siempre Y yo sé que lo vais a hacer siempre O sea Pase lo que pase Lo hemos hablado muchas veces En el libro También lo pone Tú y yo Podremos dejarnos de querer Pero nuestros hijos Van a ser de los dos Siempre Entonces Siempre me vais a sostener Y entonces La planta del pie Era como Pues eso Lo que me mantiene Siempre Cuando hay días Que Pues no todo es tan bonito Pues Eso Que os quiero Y que No es que Por teneros en la piel Sea más que Tú Que por ejemplo A lo mejor no te atreves Simplemente quería Pues tenerlo para siempre Y Morirme Con algo Pues así Aunque tenga 80 años Siempre he pensado Madre mía Ser una abuela Y tener un tatuaje Pues me da igual Porque significa tanto para mí Que no me importa Y yo Gordi Oh Dios Está supera un poco Supera de todo Madre mía Pues eso Gordi Qué fuerte ¿Quieres ver el vídeo? Sí Por favor Bueno Ahora vamos a poner el vídeo Que vosotros Ya habéis visto Anteriormente Me voy a tirar ya solito Una Dos Y tres Estamos cansados Que no hemos parado Que no hemos parado Es un regalo No es un regalo Es algo para toda la vida Y muy importante Para Para los cuadros ¿Tú quieres verlo? Sí Venga Se lo voy a enseñar ¿La aguanto yo? La voy a poner aquí Mira Gael Cierra los ojitos A ver A ver Tierra los ojitos Bueno Él no va a entender esto Pero bueno Venga Una Dos Y tres Mira Yo quiero Sabía que iba a decirlo ¿Qué es esto? O, E, U ¿Sabes lo que pone? O, E, U O, E, U Sí Borriquito como tú Pone Happy No, este Y aquí ¿Qué pone? Oh, Hanna A ver este A ver si en el otro hay algo No, solo en uno La mamá se ha hecho un tatuaje ¿Y se quita? A ver ¿Se quita? ¿Te gusta? No se quita No se quita ¿Ha visto qué bonito? ¿Te gusta? Pues si tú no quieres esto Si tú no quieres esto Si quiero A mí me gusta Esto es una pelusilla de los calcetines A todo esto Tengo que pensar Qué hacerle a tu hermano Sí, sí Estoy dándole vueltas a la cabeza Así que ayudarme, familia ¿Qué podría hacer? Sí O sea, algo Nada Lo que sí que no puede ser Es algo Pero más que nada Porque lo voy a hacer Le va a dar igual Algo relacionado Con tirarse en paracaídas Y eso Porque eso no le gusta a mi hermano Oye, Gael Vamos a pedirnos del vlog de hoy Aunque este no se ha enterado de nada Es que llevamos unos días O sea, yo hoy estoy completamente en shock Mira, mira, mira tus ojos Está en shock también Estamos No sé, yo estoy flipando La verdad es que estoy alucinando Me encanta Y Quiero Intentarlo O sea, quiero hacérmelo yo también ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitas para hacértelo? No tienes Están, están Están, pero no Pero, no sé Será un día de estos que diga Vamos, ¿sabes? Pensándolo donde Claro Y yo primero, ¿eh? No, no, eso sin duda Así que no sé A lo mejor algún día lo sorprendo, familia Pero contigo de la mano Y apretándote vamos Vale, pues otra cosa Pensamos donde Solo sabemos el qué Sí, el qué, sí Pensamos donde Y Vale, va Vale Así prometemos nosotros Pues nada, familia Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy A mí me ha encantado A mí me ha alucinado Yo estoy flipando Si os ha gustado Darle al me gusta Y Uy, es que está flipando Es que está como yo En shock ¿Qué? Mira, mira Y suscríbanos al canal Para ver los próximos Y los anteriores Chao ¿Qué tiene la mamá, ¿eh? Chao ¿A ti te gusta? Se dice que me gusta mucho Me gusta mucho La, 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 la ¡Para! ¿Qué va? ¿Qué va, Bail? ¿Qué va, qué va, qué va? Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete